Amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Serendipias 2.0, Encuentros Inesperados entre el Arte y la Literatura, una iniciativa del Nodo Audiovisual de la Universidad de Chile y de nuestro Departamento de Literatura de nuestra Casa de Estudios. Les saluda Cristian Cisternas en esta tercera temporada de Serendipias 2.0 y los quiero invitar a recibir a nuestro invitado de hoy. Él es un escritor chileno de una trayectoria ya consolidada, traducido internacionalmente, reconocido con numerosos premios. Recibimos con mucha alegría y con un gran honor en Serendipias 2.0 a Diego Muñoz Valenzuela. Bienvenido Diego, muchas gracias. Gracias Cristian por esta invitación. Con mucho gusto estoy aquí en Serendipias 2.0. Eso es. Queríamos hace tiempo que se concretara esta invitación porque, bueno, para que nuestros espectadores y nuestros auditores también lo sepan, Diego Muñoz Valenzuela, además de ser escritor, narrador, básicamente, tiene ese ingeniero civil, si me equivoco me corriges, químico, especializado en estudios cognitivos, ha trabajado también en la gestión cultural, tiene muchos reconocimientos, por ejemplo, el premio Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 1994 y 1995 y también ha ganado becas Fondart, lo que es muy importante. Hoy día, básicamente, hemos invitado a Diego para que nos hable de su última publicación literaria, que es este libro maravillosa, maravillosa portada, ¿verdad? Felicitaciones para el diseñador o la diseñadora entre nieblas de la editorial Vicio Impune. Y, por supuesto, también para conocer la carrera de Diego Muñoz, su poética, su propuesta literaria, sus recuerdos también, su visión de la literatura y de nuestra sociedad chilena, porque de eso se trata, la visión que siempre el escritor tiene tan amplia y tan profunda de nuestra propia sociedad en que estamos insertos. Primero que nada, mi primera pregunta para entrar en terreno, Diego, ¿cómo fue tu inicio en la literatura, tus primeros pasos, qué recuerdos tienes? Mirando hacia atrás, ¿cómo te sientes que ha sido tu carrera literaria y tus grandes influencias desde un principio? Bueno, resumiendo, hay elementos facilitadores y estructores, como siempre los habrá, pero en mi caso, mis padres eran escritores, son escritores, mi madre vive todavía. Mi familia es una familia donde abundan los músicos, los escritores, los intelectuales, los estudiosos de la literatura y donde el único ingeniero que existe soy yo y uno de mis hijos, digamos, en bien camino. Todo el resto se ha dedicado a otras cosas, digamos, en general. Entonces yo era un ser extraño dentro de este mundo porque tenía facilidades para la física y la matemática. Yo creo que, primero que nada, a mí me parecía que la literatura era algo que hacían todos. O sea, que todo el mundo escribía o hacía algo en materia artística. Por lo tanto, no me llamaba la atención, no era algo distintivo. Después me di cuenta que no era así y que era algo más bien extraño, digamos, en la sociedad. No obstante, siempre escribí. Siempre escribí. Escribí incluso antes de escribir porque simulaba que leía a partir de unos gravatos, poemas, en las reuniones, en la casa, con las amistades y por lo tanto no era distintivo. Escribí siempre. Obtuve premios en la enseñanza básica y en la enseñanza secundaria. No tuve mucha... No le di toda la importancia. La importancia se la di justamente cuando entré a estudiar ingeniería, que me pregunté yo qué hago aquí. ¿Por qué estoy estudiando ingeniería? La verdad es que yo salí el año 73. No había muchas opciones para escoger. Si hubiera estudiado literatura acababan de hacer una exterminación de los profesores aquí en la Universidad de Chile, lo mismo en antropología, lo mismo en filosofía. Entonces lo único que uno podía estudiar en aquella época era una carrera como ingeniería, que era una cosa más bien tecnológica. Así que ahí me sirvió la matemática y la física, pero a poco estaba escribiendo cuentos en la última fila de una sala enorme y me pregunté qué hago aquí. Bueno, logré mantener esa dualidad. Y bueno, aparte de la influencia familiar, que obviamente es lo primero que uno recibe y es lo más importante, ¿tú sientes que perteneces a alguna generación o algún grupo humano etario, contemporáneo, amigos, que pasaron más o menos por lo mismo? ¿Puedes darnos algunos nombres de personas con las cuales tú te sientas vinculado para hablar así de una red de creadores a partir de 1973, que es el año en que egresa? Bueno, inevitablemente el golpe militar es una fecha que marca una generación, los que éramos adolescentes en aquella época, jóvenes, tenemos una característica común, algunos lo llaman, la generación del golpe, la generación NN, es una generación que está marcada por ese hecho político y esa larguísima dictadura que nos tocó. Y eso marca todo, de hecho, mi primer libro yo lo publiqué el año 84, comienzo en 1984, cuando se abolió la censura previa, por ejemplo, que no quisimos en general someternos. Entonces hay muchos libros que se publicaron a partir de esa fecha. Bueno, personas, escritores, muchos. Yo citaría a Ramón Díaz Eterovich, por ejemplo, a Sonia González, a Pia Barros, a Ana María del Río, a Juan Mijo Ilovich. Bueno, hay muchos, podríamos citar muchos y la verdad es que lo que hay de por medio es esa comunión de ese periodo histórico que nos tocó vivir y enfrentar. Claro. Bueno, a mí como especialista en literatura me enseñan que hay generaciones literarias, ¿no es cierto? Y que hay generaciones que están en gestación, generaciones que llegan a su ápice, generaciones que empiezan a decaer y generaciones que se mantienen influyentes hasta el final. Y a mí siempre me ha llamado la atención que hay escritores chilenos que hasta el final fueron influyentes y han seguido escribiendo como los que tú has nombrado. Hace poco perdimos a Polidela, ¿no? Todavía está vigente Germán Marín, Darío Ose, Alejandra Basualto, ¿verdad? Hay una gran cantidad de escritores que, pese a que hay prácticamente dos generaciones, una de 40 años y una más joven todavía que están luchando por instalarse en la escena. Esta generación del golpe todavía sigue vigente y tiene mucho que decir. ¿A qué atribuyes tú ese fenómeno? Cuando hay un hecho social, político, que marca una generación, que la marca tanto como el golpe militar y sus consecuencias, que las vivimos hoy día, yo creo que eso constituye una base. Yo tengo, por ejemplo, amigos y personas muy cercanas que son detenidos, desaparecidos, o gente que tuvo que partir tempranamente al exilio, o que son sobrevivientes de los campos de concentración y de la tortura, de la persecución. Eso es una impronta que es imborrable y que uno vive con ella. Prueba de eso es justamente este último libro, que en el fondo lo que hace es recorrer los dos primeros años de dictadura desde un adolescente. Tiene algunos elementos autobiográficos, si bien es ficción, pero es una historia de esos dos primeros años. Y yo escribí eso justamente porque con el paso del tiempo empecé a darme cuenta que tenía totalmente trastocada la cronología de esos dos primeros años, hechos que yo ubicaba en otros tiempos habían ocurrido antes o después. Tenía todo muy trastocado. Me di cuenta de eso y empecé a construir una especie de cronología. Y al construir esa cronología que tenía la función de ayudarme a mí a ordenar ese tiempo, justamente es que me di cuenta que ahí había algo más que narrar. Y luego vino el pensar, bueno, ¿y qué es lo que voy a narrar? ¿Cómo lo voy a narrar? La estructura esencial es que es una especie de diario de día, pero escrito en tercera persona. O sea, narra otro, otro que está muy conectado con el personaje y que cuenta esas historias porque a mí me parecía que eso permitía de un lado acercarse, de otro distanciarse. que hablar en primera persona como que favorece un poco algún grado quizás excesivo a veces de autocompasión. Acá necesitaba un poquito más de distancia. Bueno, y eso es este libro que se llama Entre nieblas. Algunos preguntan, leen Entre tinieblas, ¿no? Porque lleva a pensar eso. Quizás la misma portada, que tenga una especie de máscara demoníaca. Y Entre nieblas es porque a mí siempre me pareció que esos primeros días, los días previos del golpe, como que se había instalado una especie de neblina gris en Santiago. Eso me pareció a mí. Y esa neblina no se fue por 17 años. Estuvo ahí siempre presente como algo. Esa es la simbología de esta novela, que es una quinta novela en mi caso. Yo llevo muchos más libros de cuentos publicados que novelas. Es una quinta novela. Y pienso que todas las novelas tratan desde distintos puntos de vista, incluso desde la literatura fantástica, estos hechos que yo he mencionado, de los cuales probablemente no me pueda desprender nunca. Pero por lo menos la literatura sirve un poco para la terapia, un poco, yo creo. ¿Sabes lo que yo pensé por Entre nieblas? Yo pensé en esa trágica frase Nacht und Nebel, la noche y niebla, que es el decreto de los nazis cuando empiezan a aplicar sistemáticamente la política de exterminio y de desaparición de los judíos. Fíjate que yo valoro mucho que la generación a la cual tú perteneces siga sacando este tipo de literatura. Porque yo, por ejemplo, tenía cuatro años cuando se produjo el golpe. Fue para mí lo cotidiano. Y escritores más jóvenes como Alejandro Sampra están como haciendo un reajuste también de su memoria de la época. Y los recuerdos son totalmente distintos. Éramos niños de cinco o seis años. Para mí era normal ver un helicóptero de carabineros parado así arriba del patio del colegio mientras jugábamos pichanga. Pensábamos, mira un helicóptero, qué bonito. Entonces, de alguna manera, que sea un joven que tiene 18 años, que está entrando en la adolescencia, en la primera etapa, en el umbral de la adultez, eso es importante, significa algo, significa que aquí hay un proyecto de vida que va a tomar un giro inesperado o que va a hacer un aprendizaje diferente de la vida. Pregunto yo, porque 18 años es justo el momento. Así es. Esa es la característica especial. Si yo quisiera algo es que esta novela, ya la han leído algunos, he tenido algunos reportes, la leyeran jóvenes de esa edad, 17, 18 años. Yo una de las cosas que me dio mucha la vuelta antes de escribir era cómo contarle a un joven, cómo esto pasó, a un joven de hoy, cómo contarle eso, cómo traspasárselo. Entonces, tiene que ser a través de la vida, de los hechos de la vida y de las sensaciones. Y eso es todo un tránsito que ocurre ahí, que no es un tránsito a la madurez, es un tránsito para superar todas las adversidades a las cuales es sometida una persona, digamos, por efecto de lo que está ocurriendo en el país y de cómo se inserta en ese mundo. Entonces, ahí hay mucha exigencia, mucho dolor, muchas carencias. Y cómo él va superando eso y cómo va sobreviviendo y cómo se va afirmando a sí mismo para poder lograr tener un lugar en ese mundo. En ese sentido, es una novela del tránsito de la adolescencia, la adultez, que no se llega a eso, pero es ese tránsito. Y yo, cuando recuerdo mi propia adolescencia y mi paso hacia esa juventud, es como un tránsito que yo sentí que fue difícil. Y además, es una novela que no tiene prácticamente, habla de hechos, no tiene ninguna carga ideológica en sí misma. Lo que tiene es la carga de la vida, de lo que significó, de cómo insertarse en eso. Por eso hay que contarle a un joven de hoy cómo habría sido eso, digamos. Yo creo que es muy difícil imaginárselo. En general, todos los traumas sociales... Bueno, está la famosa frase de Primo Levi que decía que no se podía hablar prácticamente del holocausto porque nadie que lo hubiera vivido lo podría entender. Pero en el fondo sí hay que hacer el intento, pienso yo. Diego, tú además de ser novelista, eres, por supuesto, una persona con conocimientos de estudios cognitivos, eres el director en este momento de Corporación Letras de Chile, has trabajado también como gestor cultural, has participado en simposios y por lo tanto sabes más o menos cómo se está armando desde hace un tiempo el escenario cultural en Chile y en general en el mundo. Y mi pregunta es, ¿cómo ves tú en este momento el tránsito del libro concreto, este al libro digital y a la cultura digital? ¿Por qué te pregunto? Porque en un programa anterior de Serendipia estuvimos a un panel aquí de personas con experiencia editorial y crítica como Max González de Mago, y él decía, ya nos estamos preparando para la llegada del libro virtual y el libro virtual se distribuye de otra manera, se lee de otra manera. ¿Cómo ves tú el futuro de la lectura y del libro en esta sociedad que ya realmente hemos entrado al siglo XXI, no se puede volver atrás? Hay muchas cosas que están en desarrollo, que es difícil prever exactamente cómo van a ocurrir, pero evidentemente la instalación del e-book ocurrió, hay tecnología, hay mecanismos de distribución, hay gente que lee incluso solamente en ese formato a esta altura y que ha hecho el tránsito de abandonar los libros y ya no leer prácticamente sino en formato digital. Pero no obstante, cuando uno mira las cifras, las cifras en esta época dicen mucho, y las cifras no son tan importantes, o sea, las ventas de derechos digitales no han superado ni con mucho a la venta de libros. Para mí lo más grave es que la venta de libros y la lectura en general sea. Yo encuentro que en términos comparativos se ha deteriorado mucho, también crece mucho la oferta de libros hoy día, crece con una velocidad. Hay un montón de problemas que están pendientes de resolver, como por ejemplo un libro sale y que se sepa que salió ese libro es muy difícil hoy día. Los canales de distribución son enormemente complicados porque los controlan las grandes editoriales, las editoriales transnacionales, los libros de edición nacional no tienen el mismo espacio. Yo recuerdo que en los años 80, cuando se publicaron mis primeros libros, entre el 84 y el 89, el final de la dictadura, yo podía tener, llegué a tener, no sé, 20, 30 menciones en periódicos, por ejemplo. Después en los 90 también, de los primeros años, digamos, hasta el 90, hasta el 98, la literatura tenía un espacio y hoy día no tiene ese espacio. Ya va habiendo uno que quedan unos pequeños reductos de crítica literaria en los diarios. Prácticamente no hay revistas de circulación nacional. No sé, todo lo que hay son los diarios que pertenecen a dos cadenas. Y desde aquella época que lo escribí, hasta tomar conciencia del género que tiene que haber sido más o menos la mitad de los 80, empezar a tener conciencia de eso. Y sin embargo, mi primer libro dedicado al microcuento es del año 2002. Se encuentran microcuentos en otros libros míos anteriores. Claro, ese se llama Ángeles y Verdugo. Ángeles y Verdugo por Mosquito Editores, y reeditado por Macedonia Ediciones en Argentina. Sí, grandes microcuentos, por ejemplo, Continuidad de los Parques, de Cortázar, yo diría que es uno de los grandes microcuentos. Además, Diego, tú te defines como un lector de placer. Y yo estuve leyendo ahí una lista de autores que nombras tú, que le recomendarías a los autores jóvenes leer. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, la mención de Ambrose Beers, que es un cuentista norteamericano del siglo XIX. Isaac Asimov. ¿Qué autor recomendarías tú para un joven que está empezando a leer y que quiere escribir estos microcuentos o sus primeros cuentos? Algo que a ti te haya dado el placer de la lectura y te haya motivado a escribir. ¿Qué autor se te viene a la mente que podríamos recomendarle a las personas que están viendo Serendipia en este momento? Bueno, a mí siempre se me miran demasiados nombres, pero yo creo que hay algunos que son esenciales. Y partiendo por América Latina. Aquí al lado, Cortázar. Cortázar, no sé, hay un libro que a mí me sedujo desde el inicio. Habiendo leído otras cosas, dije, vaya, qué especial esto, qué raro. La historia de Cronopio y Fama, por ejemplo, que evidentemente son microcuentos. Microcuentos conectados por un tema, una especie de descripción de un mundo. Es un libro realmente maravilloso. Y volviendo a los clásicos, anticipándome a una definición de clásicos, yo siempre digo... Ayer se lo dije a una joven venezolana que está en un taller. Juan Rulfo, leí Juan Rulfo. Rulfo es el maestro de los maestros de nuestro continente. Leer un cuento de él es una clase de estructura narrativa imposible de mejorar. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Después léetelo todo. Será inevitable. Claro, ya no llamas. Ya no lo disfrutas. Claro, ya no llamas. Ya. Y de ahí yo creo que nosotros podemos sacar mucha experiencia también, porque de repente leer una novela muy larga puede ser agobiante. Uno que ha votado a veces a mitad de camino, incluso con grandes maestros como Henry James. Diego, estamos llegando ya al final de esta cápsula de Serendipias, pero yo quiero rescatar de tu presencia, tu buena voluntad para venir, estas ideas que nos has dejado sembradas de que es necesario seguir escribiendo sobre temas que todavía siguen presentes en el imaginario social, como es el quiebre de la democracia. Y sobre todo, cómo eso se puede entregar a través de la ficción. Y quiero desearte también mucho éxito con Entre Nieblas y que ojalá que venga una nueva entrega del Cyborg, porque todos quedamos muy enganchados con este personaje que siendo un robot termina siendo más humano que los humanos y además que tiene la humanidad que le da su creador. Para terminar, te doy la libertad de que digas lo que quieras a nuestros espectadores y auditores de Serendipias. Sí, a propósito de eso, decir, bueno, yo transito un territorio que va desde la realidad más antártica, más compleja, como lo que se cuenta en Entre Nieblas, hacia lo fantástico. Me gusta mucho escribir literatura fantástica. He escrito, bueno, las tres novelas del Cyborg. Ahora va a salir una novela juvenil fantástica, que me imagino que irá a estar en septiembre. Entonces va a ser una entrega más en esa línea. Y bueno, hay una cuarta del Cyborg que se está cerrando, así que vendrá en su momento. Así que bueno, yo me muevo en estas dos bandas, entre la realidad y la fantasía, que yo creo que es la mejor manera de llevarse bien con el mundo donde estamos insertos, que soñar también un poco y pensar en otras posibilidades, otros mundos diferentes, digamos, tener sueños. Y yo pienso que las contradicciones, la crisis que llevó al golpe militar, la televisión, el libro tiene muy escasa presencia, en el cable hay algunos programas que se dedican a eso. Entonces, la literatura, yo la veo en general que tiene una importancia menor a la importancia que tuvo hasta fines de los años 90. Entonces esa es una realidad. Entonces, ¿cómo se sabe siquiera de los libros que están hoy día apareciendo? Incluso a veces lee las revistas literarias, los pocos espacios literarios que hay, parece que todo se hiciera afuera y no se sabe mucho lo que está ocurriendo dentro. Entonces, ese fenómeno de difusión es complejo. Y ese fenómeno de difusión es complejo entre países también. No sabemos mucho lo que está ocurriendo en Argentina, Perú y Bolivia, por mencionar. Yo sé porque me preocupo, estoy constantemente viajando y conozco autores y eso implica que uno hace una circulación, pero una circulación personal que uno puede hablar con los amigos y contarles las cosas que están ocurriendo. A veces se hace algún encuentro en que vienen, algunos colegas, pero es complejo. Lo digital debería haber ayudado en esto y hemos contribuido. Esa es la verdad, yo siento que... Sí. Es como una paradoja. En vez de ser un medio facilitador, como que ha creado nichos, entonces la gente se autopublica directamente en internet, tiene seguidores, pero no existe esa retroalimentación, como dices tú, a través de una revista, de una columna permanente, de un crítico. Hay obviamente críticos, no siento como Alejandra Espinosa, ¿verdad? Pero falta eso. Y también lo que veníamos conversando, la relación con la academia literaria, con las universidades que enseñan literatura, en este caso la Universidad de Chile. Nosotros tratamos de poner siempre, de traer a escritores, a las inauguraciones de los años académicos, de renovar la bibliografía. Y en ese sentido es un compromiso que yo creo que se tiene que retomar, ¿verdad? El circuito, el lector, crítico, ¿verdad? Crítico, mediador y autor. Pasando a otro tema, tú tienes un blog donde vas publicando micro cuentos, cuentos, y eso tengo entendido que es también una de tus fortalezas, los cuentos breves. Y leí un cuento que me pareció genial, de la raposa que se pasea por la pasarela con la mujer en el cuello. Es como el mundo al revés. Una zorra que lleva a una mujer al cuello, en vez de ser la mujer la que lleva a un zorro al cuello, y detrás va, no me acuerdo, otro personaje más chiquitito también. Y eso en un párrafo me sonó tan parecido a autores como Juan José Arreola o Enrique Anderson Inbert, que yo dije, bueno, aquí hay también un autor de micro cuentos que dice mucho con pocas palabras. ¿Eso tiene que ver con que el micro cuento es un género aparte, o con esto de que tenemos cada vez menos tiempo para leer? Bueno, hay una tensión aquí. Hay universidades en el mundo que han aceptado la existencia del micro cuento como un cuarto género narrativo junto con la novela, la novel y el cuento clásico. Otros que dicen, en verdad, no hay un estatuto genérico que me parezca suficiente, y por lo tanto, qué sé yo, se le aplica todo lo que aplica al cuento. Pero, no obstante, más allá de todas las discusiones teóricas, se ha ido firmando, hay congresos internacionales, hay publicaciones, hay libros, hay editoriales especializadas, o sea, se ha ido imponiendo. Evidentemente que habiendo menos tiempo para leer, y habiendo toda la infraestructura digital de comunicación, eso facilita un poco. Yo siempre pienso que habiendo poco tiempo para leer, que el micro cuento, de alguna manera, es que es una especie de tabla de salvación, para que la gente entienda lo que la literatura puede aportar, aunque sea en un párrafo o dos, en unas pocas líneas, y entender que ahí hay algo que buscar. Y yo pienso que esa puede ser una puerta de entrada para los nuevos lectores, que lean algo, que encuentren el camino de la literatura, y que un buen micro cuento puede inducir eso. Ahora, un buen micro cuento, la gente cree que es escribir corto, digamos, pero tiene una técnica y tiene un mecanismo para poder escribirse, que genere efecto y que, sobre todo, que sea una pieza estética, una pieza estética, literaria, significante por sí misma. Yo lo he practicado desde siempre, partí escribiendo micro cuento cuando no tenía nombre, a mediados de los 70, escribí algunos textos cortos y no se ha resuelto. O sea, eso está ahí pendiente, digamos, todo lo que ocurrió. Eso tiene un fondo, ese fondo se va a mantener mientras no se resuelvan las contradicciones que llevaron a eso. No sé, porque tienen que ver con la desigualdad, sobre todo. Entonces, vamos a seguir esperando obras ficcionales que traten de entregar las claves, porque si los que saben no lo dicen, o los que tienen el conocimiento no lo pueden explicar, la literatura va a tener que seguir llenando, creo yo, ese vacío, y ojalá que los lectores paren las orejas a lo que escribe Diego Muñoz Valenzuela. Y esa novela que viene habla de eso, habla de un mundo, no perfecto, pero mucho mejor que el nuestro. Habla de esa posibilidad. La vamos a esperar entonces, porque quedan abiertas. Quedan ahí esperando, sí. No, quedan abiertas las puertas para que la vengas a presentar acá a Serendipia, si es que estamos vivos en un tiempo más. Agradecido. Sí, bueno, amigas y amigos de Serendipia, que nos ven y nos escuchan, queremos despedir a Diego Muñoz Valenzuela, quien nos ha venido a hablar de su obra literaria, y los dejo invitados en cualquier momento para una nueva entrega serendípica de estos encuentros entre el arte y la literatura. Cristian Cisternas, me despido. Gracias a Diego Muñoz y sigan esperando Serendipias 2.0 en la red. Muchas gracias. 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 Gracias.